Hoy en este video te voy a dar algunas ideas que puedes empezar a aplicar para tener un glow up de 10 en este 2023. Es muy importante recordar que un glow up no es solo cómo nos ven los demás, ser más atractiva, no, nada de eso. Lo que los demás piensen de nosotros hay que dejarlo de lado y lo más importante es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Espero que estos consejos les funcionen y comiencen a aplicarlos y vamos a empezar con este video. Si es que al momento de secar tu cabello lo haces de esta manera, lamento decirte que lo estás dañando. Primero, por el movimiento que estás haciendo. Frotar el cabello con la toalla después de bañarte es muy agresivo para los mechones húmedos. El cabello húmedo es mucho más frágil y así lo vas a romper más fácilmente. Además, el tipo de toalla que estás usando. Cámbiala por un pedazo de tela de algodón. Es súper sencillo conseguirlo o incluso puedes usar una playera que ya esté viejita y ya la usas para secarte el cabello. Lo único que tienes que hacer es apretar el cabello solo para escurrirlo y absorber todo el agua con esta tela. Cuando yo cambié la toalla con la que me secaba el cabello, les juro que disminuyó el frizz casi por completo. Encuentra una fragancia que te guste y que te encante. Encontrar el olor perfecto para ti también te levanta el autoestima. Depende de qué es lo que te guste. Yo soy más fan de los olores frutales y no significa que tengas que comprar perfumes carísimos para encontrar el olor perfecto. No. Hay fragancias que son muy económicas y que huelen delicioso. Y ya cuando encuentres tu aroma perfecto, entre más lo uses, después ya va a ser como el aroma distintivo de tu persona. También otro paso muy importante es el skin care. Obviamente siempre se los recuerdo, no olviden el bloqueador todas las mañanas. Pero esta nueva herramienta que creo que se llama Washa, no sé. Es como una piedrita que está muy fría y me funciona para hacer masajes en mi piel. Esto dicen que te tersa la piel. La verdad es que sobre esos resultados no estoy segura. Pero lo que sí es que el material de esta piedrita es muy frío. Entonces cuando me pongo alguna crema o alguna mascarilla, se siente súper relajante hacerme un masajito. También lo pongo debajo de mis ojos porque como está frío, reduce un poquito las ojeras y masajeo mi piel. Y como les decía al principio del video, un glow up no es solo algo físico, algo de verte mejor. Sino es algo interno de sentirte mejor contigo mismo. Así que otro consejo que yo te doy es que leas de uno a tres libros al mes. Si es que no estás acostumbrado a leer, puedes empezar por un libro cada mes. Elige algún libro que te hayan recomendado bastante, que tienes guardado en tu casa y lo quieres leer. Este es uno de mis propósitos para este año. Leer al menos un libro al mes. Porque la verdad es que fue un hábito que he estado perdiendo poco a poco. Pero de verdad que quiero retomarlo. La lectura a mi me funciona mucho por las noches para relajarme y para dejar de pensar en las cosas que me pasaron en el día. Si me pongo a leer unos 20 minutos, después me duermo enseguida. La vida no es todo color de rosas y va a haber días buenos, pero también días malos. Días en los que sientes mucha ansiedad. Al menos eso a mí me pasa. Si es que tengo algo que me está poniendo muy nerviosa, algo que me funciona bastante es hacer ejercicios de respiración. Son unos ejercicios cronometrados donde inhalas y exhalas. Dependiendo de lo que necesites puedes hacer diferentes tiempos. Pero bueno, yo después de hacer mis ejercicios de respiración, de verdad que me siento mucho más tranquila y me ayuda a calmar mi ansiedad. Que este 2023 no te dé miedo probar las nuevas tendencias o probar un estilo nuevo. Sí, te puedes guiar por las modas para probar qué es lo que te gusta y lo que no, pero no estés atado a ellas, sino que pruebes las cosas que de verdad te gustan a ti y encuentres tu estilo. Un fin de semana empieza probándote algunas prendas en frente de tu espejo para ver cuáles se ven bien y cuáles no. Y así ya tengas planeados algunos outfits para algún evento que tengas. Este ejercicio te va a servir muy bien para conocerte, también para conocer tu cuerpo, para que tú te des cuenta cuáles son las prendas que más te favorecen o las que no te gustan como se te ven. Antes de continuar con el video, si es que todavía no estás suscrito a mi canal, dale click en el botón rojo que está en la parte de abajo para que no te pierdas ningún video que subo cada semana. Es momento de despegarnos un poquito del teléfono. Bueno, yo sé que probablemente pasas horas en TikTok, ¿por qué? Pues a mí me sucede también. Así que lo que yo te recomiendo es que le pongas un límite a tu teléfono. Tienen esta opción de limitar algunas aplicaciones, por ejemplo, TikTok, Facebook, Instagram, que bueno, esto yo lo uso para las redes sociales, que siento que es lo que más me consume el tiempo. Eliges la red social que tengas y puedes ponerle un límite de cuánto tiempo al día la puedes utilizar, sea una hora, 30 minutos, 40 minutos y también lo puedes personalizar. Si es que el fin de semana te das la oportunidad de usarlas un poquito más de tiempo, pues también puedes poner tu límite para estos días. Ahora, ya que estamos aquí en nuestro teléfono, otra cosa que te recomiendo es que al final de cada mes limpies todas las fotos que hayas tomado en ese mes. Súbelas a una carpeta para guardar las mejores fotos, pero también en nuestro teléfono solemos guardar capturas de pantalla o fotos que ya no necesitamos. Así que al final de cada mes haz depuración de tu carrete. Encuentra un hobby o reconecta con algún hobby que hayas tenido y es momento de alimentarlo. Haz más para vivir este hobby. Si es que te gusta bailar, jugar videojuegos, pintar, cantar, hay mil y un cosas que puedes explorar. Pero encuentra algo que disfrutes hacer en tus tiempos libres para cuando sientas que la vida va muy rápido y solo necesitas relajarte. Ten un registro de tus hábitos y cada cuánto los haces. Si es que tu hábito es leer, hacerte el skin care y hacer ejercicio, pues haz un registro de cuántos días de la semana realmente lo estás haciendo. Porque dicen que un buen hábito se logra en 21 días y de esta manera tienes un recordatorio visual de no dejar estos hábitos que quieres implementar. También es momento de hacer las citas regulares con tus doctores. Si es que tiene años que no vas al dentista, pues haz una cita en este momento. No es algo que tienes que hacer cada mes, pero al menos sí hacerte un chequeo regular. No hay que dejar de lado la salud y es mucho mejor hacernos chequeos regulares a solo ir al doctor cuando de verdad ya tenemos algo. Antes de ir a la cama, apaga todos los dispositivos al menos 20 minutos antes. Sé que esto es más fácil en la teoría que en la práctica, pero de verdad inténtalo, porque al estar todo este tiempo en pantallas mantienen nuestro cerebro activo y después es más difícil quedarnos dormidos. Que tus pantallas no sean lo último que veas antes de dormir. Puedes hacer otras cosas para relajarte, pero intenta que todo sea fuera de las pantallas. Y esos son todos los consejos que yo tengo para ustedes. Espero que les hayan gustado bastante. Deja tu comentario compartiendo algún otro consejo que tengas. No olviden seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto por ahí. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye! Mua!